¡Órale chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos! ¡Estamos! Pónganse al lado mío, pónganse al lado mío, miremos a la... ¡Ahí ahí! ¡Estamos! ¡Dizastres naturales! ¡Dizastres naturales! Oye, ¿qué desastres naturales creen que... ¿Y ven qué nos está pasando? Mira, el desastre ya está, ¿eh? ¡Ale! ¡Ay, sí es cierto! Eso sí es cierto, muy cierto. ¡Hala, me están diciendo desastre! ¡Pues yo voy a sobrevivir porque usted... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Timo, brésame! ¡Timo, brésame! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡A la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa! ¡Pero la casa se viene abajo, Timo! ¡La casa se viene abajo! ¡No vayas ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya están sobreviviendo! ¡Yo también, yo también! ¡Solamente vayas! ¡Que no hayan nada cerca! ¡Que no hayan nada cerca! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Ya no están sobrevivir! ¡No, no, no! ¡Es más fuerte! ¡No, se murió, Timo! ¡No, no te mueras, Timo! ¡No te mueras, por favor! ¡Ya se muero! ¡Moreta, Moreta! ¡Ay, quiero encontrarte! ¿Dónde estás? ¡Estoy detrás de mi rata! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Lógame hasta la próxima! ¡Uy! ¡Nada! ¡Eres un tramposo con tu globito! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un jacke! ¡Eres un jacke! ¡Vamos a salir de esta, vivos! ¡No tengo mucho miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Moreta, la casa se te viene encima! ¡Corre! ¡Se nos viene encima la casa! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerza, Timo! Oye, yo creo que vamos a ganar. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Yo creo que... ¡Pero Ale, no te tires! ¡Ay, no! ¡Aquí se va a tirar, niña rata! ¡Mira! ¿Sobrevivimos? No, pues no sé, todavía no nos dicen sobre ello, pero yo creo que sí. ¡Hola, hola, hola! ¡Se puso un bambio limpo! ¡No, no, 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 no! Pero mira, si estás aquí en el centro ya no te pasa nada porque pues ya nada te llega. No, no, mira, mira, que la casa se iba a llegar, ¿eh? No, pero ya estamos muy lejos. Mira, este niño también. Sí, estamos en otro desastre en la vida. ¡Vadir, vadir, vadir! ¡Les presento mi granja! ¡Esta es tu hora! ¡Ahora eres granjero! ¡La compré con los dineritos cerrados de tanto levantar tierra! ¡Ah, no, 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 no! ¡Esto es ahora, eres un granjero! ¿Desde cuándo eres un granjero? ¡¿Qué es?! ¡Súbansele aquí en el carrito! ¡Espera que yo quiero subirme, yo quiero subirme! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Vámonos! ¡Para arriba y para adelante! ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Ustedes crecen en ese auto! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Para arriba, para arriba, para adelante! ¿Por qué está manejando un robot? ¡Oye, escúchame! ¡Si es cierto, un robot lo que me ha manejado! ¡Oye, y ese robot, compañero! ¡Madre mía! ¡Incendio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Incendio! ¿Dónde, dónde? ¿Qué se va a encendiar? ¿Qué se va a encendiar? ¡No sé, no sé! ¡Escúchame, súbense! ¡Súbense, vámonos! ¡Voy, voy, clima, voy! ¡Para arriba! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Aca en el cochecito, en el cochecito! ¡Para, en el cochecito! ¡Voy, voy, voy! ¡Para, ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Ey, nadie me mueve aquí! ¡Uy, uy! ¿Qué le va a conducir? ¡Ya lo quiero conducir, pero se está quemando! ¡La graja, la graja! ¡Muévanse, la graja se co... ¡Ay! ¡Sí! ¡Que la ve, que la ve, que la ve, que la ve! ¡Corre, corre, corre! ¡La graja se quema, muévanse! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que te lo vas! ¡Mira! ¡Yo desde acá arriba no me pasa nada! ¡Eh, te lo digo, llévame ahorita, ven! ¡Aquí no me estuvo contigo, Timo! ¡Es que ya te lo diré, yo te lo diré! ¡Aaah! ¡Ya te lo digo, yo ya te lo digo, yo ya te lo digo! ¡Ven, pero salta por acá, Morita! ¡Suéltame por acá! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá arriba, ven, por arriba! ¡Demo, miren eso! ¡Demo, miren, sale! ¡Sáltalo, ves, por ahí, por el ladito! ¡Te fui para abajo y salgada! ¡Aquí está, ya le llegué! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a, Timo! ¡Timo, se comienza a quemar esto, Timo! ¡Salta! ¡No, todavía no se quema, todavía no se quema! ¡Cállate, voy a... ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tengo, Timo, Timo! ¡La madera no se quema! ¡No, la madera no se quema, es cierto, es cierto! ¿Cómo que la madera no se quema, Timo? ¿Cómo que la madera no se quema? ¡Se quema el metal, la madera no! ¡Oye, se cayó un pedazo de algo, eh! ¡Timo! ¡Timo, Timo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quemé, me quemé! ¡Ay, ganamos! ¡No! ¡Aparcad! ¡Hemos ganado! ¿Y ahora qué desastre natural nos va a tocar? ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Conmigo el coño! ¡No, ese ya es una catástrofe totalmente! Ya que tengo que... Pero contigo... ¡Oye, ahí! ¡Mira esta tipa! ¡Mira esta tipa! ¡Mira esa tipa! ¡Ale, ale, ven aquí, mira! ¡Ay, ay, atrás, Timo! ¡Esa, esa! ¡Mira, a ver! ¡Esa! ¡Ay, esa! ¡Alguna! ¡Coca-Cola! ¡Es una mujer Coca-Cola! ¡Es una mujer Coca-Cola! ¡Exactamente! ¡La playa, la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Miren cómo me siento yo! ¡Miren, Timo y Ale! ¡Estoy sentada en... ¡Vole y voy! ¡Vole y voy aquí, mirale! ¡Uy, amorita! ¡Vamos a jugar, Timo! ¡Vamos a jugar! ¡Jueguen mientras yo nos veo sentadita aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Unas partidas de voleibol, compañero! ¡Vamos a la pelota! ¡Jueguen, jueguen! ¡Le da eso, le da eso! ¡Jueguen! ¡Toma! ¡Ísole, la otra vez! ¡Hizo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ésale, toma! ¡Hizo! ¡No, muy malo! ¡Muy malo! Es que... ¡Alguien échese aquí! Bueno, yo me echo aquí. ¡Uy, yo me echo también de aquí! ¡No, tú echaste a la derecha! ¡Terremoto! ¡Terremoto es el de... ¡No, no, no! 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 ¡Qué clase de terremoto fue este! ¡Que literal nos... ¡Escúchame! ¡Literatura literalista! ¡Nos habla todos! ¡Venga, a la chica Coca-Cola! ¡A ver, háblale! ¡Dile hola chica Coca-Cola! ¿Cómo estás? ¡A la chica Coca-Cola! ¡Dame una Coca-Cola! ¡Hala, habla! Hola, ¿cómo estás? ¡Hala, ¿por qué hablas así? Eh, porque así hablo. ¿Por qué está hablando así? Te está hablando, tío, me da mucho miedo. En edición tiene que subirle más 400 de boludo. No, ya déjala ahí. Adiós a mi mujer Coca-Cola. ¡Venga, venga! ¡Adiós, mujer Coca-Cola! ¿Por qué se inventó? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Creo que está arriba. Creo que está arriba. Creo que está arriba y ni siquiera lo vemos. ¿Qué sirve esto, dice? ¿Dónde está? ¡Ah, esto! Te está diciendo que tienes 0 de IQ. Esa es la... No, es la máquina de agua. ¡Power Increase Number! ¡Esto incrementa el número de desastres! ¡Ah, mira! O sea, con esto puedes tener como 4 desastres en una partida, ¿no? Sí, exactamente. El que alguien lo ponga sería muy bueno, sinceramente. Sería brutal, pero no tengo rebuts. Yo tampoco. ¡Mira eso! ¡Los puntajes que tenemos, Timo! ¡Mira, mira! ¡Ah, eso es lo único que sea del top! Ok, ¿cuánto ha jugado la Super Ship Cookie como para tener 1.240? ¡Hola! ¿Dónde dice 1.240? ¡Arriba! ¡Mira cuánto va a haber usado para tener eso! Increíble. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, ahí es esta! ¡Mira, ahí es esta chica de acá! ¡Mira! ¡Está volando! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Amigo, compañero! ¡Chico, estamos sin otro desastre natural! ¡Hola! ¡Pero otro! ¡Oye, es el otro de mi tío! ¿Cómo es la casa de tu tío? A ver, ¿dónde está tu tío? ¡La casa de tu tío! ¡Tío, de Timo! ¿Dónde está el piso? ¡Te lo digo yo! A ver, tío, de Timo, ¿dónde estás? ¡No hay nadie, mi tío! No, me parece que se fue porque va a pasar un desastre. ¡Te lo digo yo! ¡Un desastre muy fuerte! ¡A ver, mira por la ventana! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso se fue mi tío! ¡Nada! ¡Le llegó Papá Noel! ¿Dónde están? ¿Dónde está Papito? Entonces debemos irnos, ¿no? Debemos irnos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos al barco! ¡Vámonos de aquí! Oye, recién hemos participado en tres desastres naturales y entonces se siente como si fuese una hora. ¡Incendió! ¡Subas en algo! ¡Subas en algo! ¡No se quemen! ¡No se quemen! ¡No se quemen algo! ¡Corre! ¡No es usted! ¡Pero ya no es una! ¡Quete, quete! ¡Se está quemando la rama! ¡A las otras! ¡Se está quemando la rama! ¡Se está quemando la rama a tu tío! ¡Increíble! ¡Una torre! ¡Somos una torre de brositos! ¡No, pero aquí se mueren ahorita! ¡Mira! ¡Una tapa! ¡Si me muero yo, se caen ustedes! ¡Sí, me muero yo, se caen ustedes! ¡¿Qué haces volando, niña rata? ¿Qué es un hacker? ¡Ya viste! ¡Un pájaro! ¡Una torre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se viene abajo a la casa! ¡Madre mía! ¡Se está quemando todo! ¡Nosotros quedémonos aquí arribita! ¡Aquí no nos pasa nada! ¡No, ¿qué está haciendo el niño? ¡No! ¡No! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Qué tonto es! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Otra vez, suba, suba! ¡No te muevas, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Es el niño rata! ¡El niño rata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí está botando! ¡Qué quiere! ¡Bueno, lo subimos encima de él, ya está! ¿Qué quiere? ¡Ya súbete! ¡No! ¡No nos deja subir! ¡Chave, ¿de qué está ocurriendo? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Mira, vamos! ¡Sube! ¡Yo no quiero que él suba! ¡Yo quiero que ustedes suban! ¡Suban, suban! ¡Suba! ¡No puedo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pero que Timon, sube! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde estás, Ale? ¡Aquí estoy! ¡Ya está ahí, esperándote! ¡Perfecto! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, sí! ¡Ganamos! Oye, ganamos todo, sí es cierto. Nadie se murió. Nadie se murió. A ver, aquí. ¿Qué desastre natural nos va a tocar? ¡Ahorita! ¡Un desastre, compañero! ¿Tú crees que es el último desastre? ¿Con todos los cortes que hemos tenido? ¡Sí, sí, sí! ¡Con el desastre de 3 a 4! ¡No es cierto! Pero bueno, vamos a probar. Si me falta, si me falta, pongo como 5 minutos y tenemos un tonto. No, si me falta, pongo un tribo de 100 dólares. Timos un tonto, timos un tonto, timos un tonto. ¡Vámonos a la granja! ¡Vengan! Si falta, te hace el último minuto. ¡Vámonos a la granja! ¡Yo no le trajo la pantalla de hoy! ¡Tengo hablando todos a la vez! Falta, pones un minuto de video en negro diciendo que Ale es un tonto. No, dije, timos un tonto. ¿Qué es esto? ¡Neblina, neblina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Vámonos para arriba! ¡Ven! ¡No, no! ¡La neblina! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Ven! 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 ¡Sube, sube, sube! ¿Pero qué hace la neblina? ¿Qué hace la neblina? ¿Te moriste? ¡No! ¡Case, casi! ¡Estás aquí! ¡Pero qué hace! ¡Yo les digo que yo estoy en el lobby! ¡Me estoy en el lobby! ¡Tormenta, neblina! ¡Es una tormenta! ¡Eso quiere decir que nos van a caer objetos voladores! ¡No te preocupes! ¡Aquí no va a caer nada! ¡Vale, te lo digo yo! ¡Mira, mira, mira por la ventana! ¡Cómo hay hombres voladores! ¡Madre mía! ¡Hay hay hackers en este mundo cruel! ¡Mira, todo se está rompiendo! ¡Ay, no! ¡Timo! ¡Timo, tranquila, tranquila! ¡Timo, se rompe la granja! ¡Timo, se nos rompe la granja! ¡Timo, que 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 todo tiene que... ¡Ay, Dios mío! ¡Timo! ¡Timo, que estás cantando que nos vamos a morir la granja! ¡No me escupas! ¡No me escupas en la cara! ¡Es asqueroso! ¡Escúchame, te voy a decir un poeta! ¡No, Timo! ¡Ay, estoy bien! ¡Ahorita dónde estás! ¡Pero mi poema me mató! ¡Oye, mi poema te mató! ¡Así! ¡Y cómo sobrevives tú! ¡Yo me muero! ¡Qué gracia! ¡Pero bueno, chicos! ¡Díganle en los comentarios quién de ustedes sobrevivió más! ¡Quién de ustedes murió más! ¡Y si les gustó! ¡Díganmelo en los comentarios si quieren ver más Roblox en el canal! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!